Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de Publicaciones de la Razón. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Bueno, empecemos por Andalucía, si te parece. Vuestro periódico publica hoy una encuesta según la cual el Partido Popular experimentaría un crecimiento muy notable, pero necesitaría a Vox para gobernar. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo creo que todas las previsiones y todas las encuestas, y por supuesto esta DNFR que hoy publicamos, pues van un poco en esa misma dirección. Por tanto, yo creo que es una confirmación de tendencias que efectivamente el PP tiene un crecimiento espectacular, pero que no puede gobernar solo. Sí que podría gobernar sin ningún problema con Vox. Y eso me parece que es un elemento relevante y que da garantías al actual presidente de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, para que en caso de que tenga que adelantar, que también todas las previsiones parecen indicar que puede haber alguna adelante electoral, lo puede hacer con la garantía de que puede gobernar, eso sí, va a tener que gobernar con Vox. Hasta ahora yo creo que en Andalucía la alianza del Partido Popular con Ciudadanos será sólida y ha dado un resultado bueno. La realidad es que Ciudadanos, como es tendencia en todas partes, también en Andalucía, aunque quizás un pelín menos, pues está a la baja y por tanto la alianza, la única alianza posible del Partido Popular es con Vox. Y si esa alianza no se produce, pues no hay gobierno posible. Por tanto, yo creo que la alianza finalmente sí que se producirá. Lo que demuestra vuestra encuesta es que Juan Manuel Moreno Bonilla, tras su paso por el gobierno, ha cosechado muy buenos resultados con su gestión después de cuatro décadas de égida socialista. Claro, porque yo creo que hay una serie de cosas que efectivamente los ciudadanos las perciben con muchísima facilidad. Toda esta cuestión relativa a los impuestos, a una política, en fin, que no es la política de toda la vida del PSOE, de tratar de atraerse a la gente con subvenciones, subsidios, el PER y cosas de estas. Pese a que hemos tenido una pandemia y que, por tanto, en Andalucía también ha habido que tomar decisiones duras en relación con la pandemia, sin embargo, a mí me parece que la ciudadanía en general está tranquila, está contenta porque ve que es algo que funciona y porque, además, cuando en lo particular, en tu bolsillo, pues, aunque sea poco, pero sí que ves que puede entrar algo más de dinero porque te has ahorrado algunos impuestos que eran particularmente graves en Andalucía, pues yo creo que eso al final a la gente le termina convenciendo. Y, además, hay que tener en cuenta una cosa. En realidad, lo que pasaba en Andalucía no era sino una anormalidad, porque la mayor parte de las capitales de provincias, en todas las relevantes, llevaba el Partido Popular gobernando desde hacía muchísimo tiempo y, además, con mayorías que se estaban repitiendo sin mayor problema. Por tanto, lo que tenía que ocurrir es que hubiera un primer gobierno del Partido Popular, en este caso, en coalición, y que la gente percibiera que, bueno, que no iban a ser ogros, que no se iban a comer a los niños y todo este tipo de cosas que, en ocasiones, la propaganda populista, pues, intenta trasladar a la gente. Cuando se llega a esa percepción y la gente ve que, bueno, pues, efectivamente, incluso el PER se mantiene y, por supuesto, no se bajan las pensiones y las políticas son muy parecidas y, además, en lo que se refiere a materia impositiva, que es algo que le interesa en general a toda la ciudadanía, pues, el resultado tuyo particular, el de tu bolsillo, es mucho mejor, pues, al final, eso es un elemento que termina convenciendo, desde luego. ¿Se atreve usted a vaticinar si va a haber adelanto electoral en Andalucía? ¿A quién conviene más? ¿Al Partido Popular? ¿A Vox? Yo creo que no va a haber más remedio de que haya adelanto electoral y probablemente porque lo va a propiciar Vox. A mí me parece que Moreno Bonilla se siente en una situación, pues, tranquila, sin mayor problema en su alianza con Ciudadanos y, bueno, su relación personal con el vicepresidente, con Marín, pues, ha sido buena hasta ahora y lo va a seguir siendo. Por tanto, yo creo que él no tiene mayor interés en adelantar, pero sí es verdad que probablemente Vox sí que tenga ese interés. Entonces, finalmente, a mí me parece que el adelanto se producirá, aunque ya sabemos que esto, en último término, depende de las carambolas, ¿no?, que se producen también de lo que te diga Génova, y es muy importante, a efectos de la política nacional, que antes haya una victoria en un lugar tan emblemático y tan importante como es Andalucía, porque eso puede tener también un efecto rebote y un efecto de reflejo, de expansión de esa victoria, como ocurrió ya en el caso de la Comunidad de Madrid. Por tanto, yo creo que también a Casado le va a interesar en un momento dado que haya un adelanto electoral. Otra encuesta que publica hoy otro medio nos habla de dos mujeres, Yolanda Díaz, que amenaza el liderazgo de Pedro Díaz al frente de la izquierda, e Isabel Díaz Ayuso, que se consolida como un claro referente del centro derecha. ¿Qué opina? Bueno, yo creo que es un poco lo que estamos viendo, ¿no?, porque, ¿qué vamos a decir de la presidenta de la Comunidad de Madrid? Pues lo que ya sabemos todos, que es una persona que en este momento está en el top de su éxito, de su capacidad de comunicación, de llegar a la gente, de su popularidad, y de que todo lo que hace le sale bien, y probablemente le sale bien porque hasta ahora lo está haciendo bien, las cosas no se producen porque sí, ¿no? Ahora, también es verdad que en política un mes es una eternidad en ocasiones, ¿no? Entonces, hay que trabajar paso a paso y día a día hasta ver cómo van las cosas, porque cometes un error, aunque sea pequeño, y se te puede desequilibrar la balanza, y esto ya lo hemos visto en numerosas ocasiones. Por lo que se refiere a Yolanda Díaz, bueno, Yolanda Díaz de momento no ha concurrido a ninguna selección, pero sí que es verdad que ahora mismo la percepción que tenemos y que tiene mucha gente es que es un nombre importante en la izquierda, porque llega a los votantes de la izquierda. Por tanto, si tiene capacidad de armar una buena alternativa de izquierdas, yo creo que será relevante efectos de mantener no solamente la fuerza que tenía Pablo Iglesias, que la puede mantener, sin incluso a rascarle, a quitarle algún voto a Sánchez, que desde luego no está en su mejor momento. Y eso, pues, también es algo que en ese momento están manifestando, están diciendo las encuestas. Por lo tanto, me parece que no estamos ante circunstancias que se puedan decir que son de extraterrestres, desde el punto de vista de la demoscopia, ¿no? Siendo todo lo contrario. Más bien, lo que es un poco extraño es cuando tenemos una encuesta del CIS, que ya sabemos que siempre van al mismo sentido y que por eso ha perdido casi toda su... Casi toda, no, ha perdido a día de hoy toda su credibilidad. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, don Javier, y gracias a todos y buenas noches. Muy buenas noches. Don Luis, ¿cómo lo ve usted? Yo no empecé a decir lo que hizo.